Hola, ¿cómo están? Excelente día tengan todos ustedes, espero que estén muy bien Pues en esta ocasión les vamos a hablar del del sensor de posición del árbol de levas ese ya hay el nombre correcto, el sensor de posición del árbol de levas que es este que tenemos aquí aquí un dato muy importante he notado que algunos me platican que hay uno que es de tres de tres tornillos me parece que ese de tres tornillos es el que lleva el de Stratus, para los neón del 95 al 2005 llevaba uno igual a este que es de cuatro tornillos bueno, ahorita les vamos a hablar de ese sensor cuál es su código de error, qué fallas hay, dónde se encuentra cómo lo podemos cambiar pero primero que nada me gustaría que me ayudaran muchísimo suscribiéndose al canal la verdad no es posible que 95% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas al canal ayúdenme muchísimo por favor suscribiéndose suscribiéndose si la verdad si el contenido les es útil si les sirve de algo me van a ayudar muchísimo para poderles hacer más vídeos y pues vamos para allá muchachos como ven ya este es nuestro sensor de posición sensor de posición de árbol de levas o sensor de árbol de levas como quieran llamarle este se lo tuvimos que cambiar a mi carro porque el dueño anterior aquí le había echado silicón y la verdad no les recomiendo que le echen silicón ya que con el empaque que tiene aquí es más que suficiente para evitar que se derrame el poco aceite que llega a esta parte del sensor y se le pone el sensor perdón, se le pone en silicón el imán que trae ya no va a poder detectar bien la señal y va a mandar fallas bueno, vamos a lo que sería nuestro compartimiento del motor para seguirles explicando más acerca de este sensor el código de error si lo quieren ver para todo siempre que quieran sacar el código de error ya saben, aquí hay un vídeo rapidísimo tres veces con la llave van a hacer esto una dark switch una, dos y a la tercera y en esta pantallita nos van a aparecer los códigos de error en esta a mi me sigue apareciendo ese que es de un error en la transmisión bueno, pues vamos para allá muchachos al compartimiento del motor para explicarles lo demás sobre este sensor bueno, como les viene comentando el sensor se encuentra de este lado no se canse de ver aquí para poderlo cambiar tendremos que retirar la batería y se encuentran aquí dos tubos bueno, dos tubos que son del sistema de enfriamiento con una matraca, una extensión y me parece que es un dado del 10 o del 8 podemos quitar es del 8 podemos quitar los tornillos lleva los dos de acá arriba y los dos de abajo sin problema para reconocer que nos está fallando este sensor nos arrojaría bueno, una vez que lo escaneamos con la llave el código de rol P0340 que indica un corto en el sistema del sensor o abertura en el circuito básicamente esa sería la falla la falla principal digamos, lo pueden encender en frío y va a prender sin problema pero después de un tiempo de que ya esté caliente su carro si lo apagan ya no va a querer volver a prender porque simple y sencillamente la computadora no va a estar detectando la posición correcta de lo que sería el árbol de levas bueno con nuestra parte es todo espero les sirva de algo el video un saludo y yo creo en la siguiente estaremos hablando de otro video saludos a todos y gracias por suscribirse